Nosotros somos Madison, este es el bonus, se llama Sin Ti, y estamos en Zona Backline. No te perdía, no sabía qué más da, mi cerebro se confunde, si está bien o si está mal. Y aquí voy sin Ti, y aquí voy sin Ti. No sabía que mentías. No decías, no decías la verdad, mi cerebro se confunde, si está bien o si está mal. Y aquí voy sin Ti. No sabía que mentías, no decías la verdad. Tu egoísmo y su verdad, de ti me han hecho dudar. Y aquí voy sin Ti, y aquí estoy sin Ti. Ya me voy de aquí, no quiero ver que esto me haga subir. Y aquí voy sin Ti, y aquí voy sin Ti. No sabía que mentías, no decías la verdad, mi cerebro se confunde. Y aquí voy sin Ti, y aquí voy sin Ti. Ya me voy de aquí, no quiero verte, no me hagas sufrir. No, 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 no quiero verte, no me hagas sufrir. No, 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 no quiero verte, no me hagas sufrir. Gracias, somos a la play. Muchísimas gracias.